Como dijimos en campaña, a mitad de camino vamos a renunciar, básicamente porque la visión de respeto es que los funcionarios debemos volver en algún momento a la fuente de trabajo primitiva, para no olvidarse de dónde venimos, vivir lo cotidiano que vive cualquier trabajador, no desde el poder, nos pone los pies sobre la tierra. Y también para darle la oportunidad a otros compañeros que conozcan lo hermoso que es estar en el Consejo Liberante, legislar, entonces a mi compañera Jimena Segre la va a reemplazar Patricia Muñoz, una trabajadora social muy ligada a la Avenida Argentina. A mí me va a reemplazar Franco Altamirano, ligado al ambientalismo, al vivero comunitario Huichán Ranquén, y al Tribunal de Cuentas Alejandro Zafadi lo va a reemplazar Julia Pereira, ligada al Instituto Tecnológico Alitec. Así es que estamos muy contentos de toda esta etapa, realmente fue linda, nos gusta que mucha gente nos quiera por lo que hicimos, y ojalá si todo anda bien en las próximas elecciones tengamos la posibilidad de volver. Además estamos pasando una buena etapa, como un partido alternativo, donde hemos podido instalar una forma política distinta, políticos que ganen lo mismo de un trabajador, yo me retiro ganando 15.400 pesos, trabajadores que a la tarde hacen trabajo comunitario, funcionarios que en definitiva plantean que los servicios públicos los tiene que brindar el Estado, otra perspectiva. Entonces creo que se enriqueció. Además quiero decir que presentamos montones de proyectos que si bien no han podido ser aprobados por una u otra razón ha servido para darle una impronta también a la nueva política riocuartense y también agradecido a la prensa que siempre difundió nuestros proyectos aún no ser aprobados y la verdad que me voy muy contento, nos vamos contentos porque la relación humana con el resto de los concejales ha sido buenísima. Los voy a extrañar aún habiendo discutido tanto en las comisiones, en las sesiones y seguramente en los distintos ámbitos de la política.